Si te gustaron juegos como Zelda Breath of the Wild, Minecraft, Shadow of the Colossus o Animal Crossing y disfrutas de los juegos de supervivencia, construcción de ciudades y fabricación, entonces, Towers of Agashba es el título que has estado esperando. Este juego de mundo abierto te invita a sumergirte en un mundo lleno de posibilidades donde la exploración, la creación de ecosistemas y el restablecimiento de la naturaleza son claves para el progreso. Construye tu propio asentamiento, restauro un ecosistema y moldea el mundo a tu gusto mientras enfrentas desafíos en un mapa que es un lienzo en blanco, esperando a que tú lo pintes, inspirado en el mágico estilo de Studio Ghibli. Si eres fan de la creatividad sin límites, el trabajo en equipo y un mundo vivo que reacciona a tus decisiones, no te puedes perder este próximo lanzamiento en acceso anticipado. Quédate a ver el vídeo para conocer toda la información que te traigo porque te cuento todo lo que debes saber antes de hacerte con tu copia de Towers of Agashba. En Towers of Agashba, tu aventura comienza con un naufragio. Llegas a una isla desierta junto a tu tripulación, pero no eres un simple explorador. Eres descendiente de los Shimu, una tribu antigua que una vez prosperó en esta tierra, pero que hace mucho abandonó el lugar tras un misterioso éxodo. Algo sucedió aquí, algo que arrasó con la vida y la civilización. Ahora, como parte de los descendientes de los Shimu, regresas a esta isla desolada para restaurar lo que se perdió. La tierra está casi completamente estéril y no hay recursos a la vista, lo que hace de este un desafío aún mayor. A diferencia de otros juegos de supervivencia, donde simplemente recogemos recursos de la naturaleza para sobrevivir, en Towers of Agashba debes restaurar la vida de la tierra desde cero. Tu misión inicial es plantar una semilla colosal, un acto que despierta la vida nuevamente atrayendo plantas y animales, y permitiéndote así recolectar recursos para fabricar herramientas, construir nuevos edificios y estaciones de producción para comenzar tu aventura. Los Shimu comprendían la importancia de los ecosistemas, eran custodios de la naturaleza y ahora es tu turno seguir sus pasos. El juego se centra en tres aspectos clave, la exploración y el descubrimiento, el crecimiento y cuidado de ecosistemas y, por supuesto, la construcción de tu propia ciudad. En tu aventura explorarás las ruinas de los Shimu, buscando pistas sobre lo que sucedió con su civilización. Cada descubrimiento te acerca más a entender el misterio detrás de su éxodo y la caída de la tierra. Pero tu misión no es solo restaurar la vida, sino también comprender la sabiduría ancestral de los Shimu para poder sanar la tierra y devolverla a su antiguo esplendor. Sin embargo, la restauración de la isla no será fácil. Mientras trabajas en la reforestación y restauración de los ecosistemas, te enfrentarás a fuerzas oscuras que han corrompido ciertas áreas de la isla. Estas zonas, conocidas como tierras corrompidas, están llenas de criaturas malignas y peligrosas que desafían tus esfuerzos de restauración. El combate contra estas criaturas será crucial para liberar las tierras y seguir avanzando en tu misión. A medida que explores más a fondo, las tierras corrompidas se volverán más hostiles, pero enfrentarse a estas fuerzas te permitirá desbloquear más recursos y avanzar en la restauración de la isla. En Towers of Agasba, la jugabilidad se centra en la creación y cuidado de ecosistemas, lo que lo convierte en un título único dentro del género de supervivencia. A diferencia de otros juegos en los que los jugadores simplemente recolectan recursos de la naturaleza, en Towers of Agasba los jugadores deben restaurar la vida primero en una isla casi desértica, comenzando con la plantación de una semilla colosal. Esta semilla es el punto de partida de todo. Una vez plantada, se convierte en un árbol colosal y la vida comienza a florecer en la isla. Este árbol será clave para que el ecosistema crezca y evolucione. Un NPC con aspecto de brote de planta te dará misiones para hacer crecer el árbol y otros ecosistemas para enseñarte las mecánicas básicas del juego. Desde el principio tendrás completa libertad sobre dónde plantar estos árboles y cómo hacer que crezcan, lo que hace que cada partida sea única. Tu elección sobre la ubicación de estos árboles transformará el paisaje de la isla, permitiéndote crear diferentes ecosistemas según tu visión y el lugar que elijas. La isla, o para que nos entendamos, el mapa del juego, en Towers of Agasba es bastante grande, con un tamaño que te tomará al menos 30 minutos de viaje para atravesarlo de un extremo a otro. A pesar de ser un lienzo en blanco en cuanto a vida se refiere, el jugador tiene total control sobre qué tipo de plantas, animales y árboles estarán en cada zona. Esto significa que la flora y la fauna en tu isla serán completamente diferentes a las de tus amigos, lo que fomenta un tipo de juego cooperativo y competitivo pero solo en creatividad. El mundo del juego está construido a través de las decisiones del jugador, lo que le otorga una sensación de creación y control sobre el ecosistema. El crecimiento de los ecosistemas se lleva a cabo a través de varias acciones. Los jugadores plantan semillas, colocan fertilizantes para acelerar el crecimiento y cuidan de los animales sanos o heridos que acuden a los ecosistemas para protegerse, sanar o alimentarse. Podremos elegir entre cazar estos animales para obtener recursos o alimentarlos para hacerlos más felices y fomentar su crecimiento. Sin embargo, la caza debe hacerse con moderación. Si cazas en exceso, progresarás más lentamente ya que los ecosistemas necesitan tiempo para regenerarse. Esta mecánica fomenta un equilibrio entre la obtención de recursos y la preservación de la naturaleza. El juego también cuenta con una serie de actividades interesantes paralelas que enriquecen la experiencia. Por ejemplo, la pesca aquí no es solo cuestión de usar una caña de pescar de manera simple. En Tokwars of Agasva pescas usando un arco especial. Este tipo de pesca es más dinámica y divertida, ya que puedes apuntar a los peces mientras los invitados a tu isla los atraen a la dirección correcta, creando una experiencia cooperativa. Los peces que capturas pueden ser utilizados en recetas, consumibles o como alimento para otros animales, lo que también les ayuda a crecer. Además, con el tiempo, el ecosistema que has plantado se expande. Los árboles colosales crecen cada vez más grandes y a medida que el ecosistema se expande, la variedad de criaturas que habitan en él aumenta. Desde pequeñas criaturillas como conejos hasta criaturas más grandes y majestuosas como los high walkers, los jugadores podrán descubrir y desbloquear más de 40 criaturas diferentes. Podremos recoger todos los datos de estas criaturas que nos encontremos en un Shimudex al estilo de la Pokédex de Pokémon, donde almacenaremos la colección de especies y la información importante de todas las criaturas que habitan en nuestros mundos. Un aspecto clave del juego es la interacción entre los ecosistemas. Por ejemplo, si tú y tus amigos tenéis diferentes enfoques para cultivar vuestras islas, las criaturas que habiten en cada zona variarán. Esto fomenta el intercambio y la cooperación entre jugadores ya que cada isla tendrá diferentes recursos disponibles, lo que invita a los jugadores a visitar y a ayudar a sus amigos en sus respectivas islas. El entorno del juego está inspirado por la naturaleza y la exploración. Muchos de los árboles que crees en tu isla son escalables, permitiendo a los jugadores explorar su mundo de una manera muy libre, similar a la mecánica de Zelda Breath of the Wild. Al igual que en este título puedes escalar cualquier árbol que hagas crecer y también planear desde las alturas, lo que permite una exploración vertical, divertida y dinámica. En Towers of Agassba la construcción de ciudades es uno de los aspectos centrales del juego y está directamente ligado al objetivo principal del jugador, restaurar y hacer crecer la civilización Shimu. Como miembro de los descendientes de la tribu Shimu, tu misión es recuperar la gloria de tus antepasados y, con suerte, incluso superar lo que ellos lograron. Esto se traduce en la construcción de torres. De ahí viene lo de Towers of Agassba, que no solo es un símbolo de la civilización, sino también un eje clave en el desarrollo de la ciudad y en el progreso del juego. Al igual que los árboles colosales en los ecosistemas, las torres crecen con el tiempo y a medida que las haces más altas, desbloqueas nuevas tecnologías y construibles para tu ciudad. Esto incluye más tipos de edificios y estaciones de trabajo para la creación y conversión de recursos. El juego ofrece más de 15 tipos de edificios como el hogar, foso de arcilla, granja, cobertizo de compost, herrería y molino de piedra, entre otros. Algunos edificios actúan como estaciones de creación de objetos, mientras que otros funcionan como estaciones de conversión para procesar materiales. En este sentido, los jugadores tienen un control total sobre la organización y la disposición de sus ciudades, lo que otorga una gran libertad creativa. Lo fascinante es que, al igual que con los árboles y los ecosistemas, la ubicación de estos edificios es completamente libre. Los jugadores pueden elegir dónde colocar cada uno de ellos, lo que significa que dos jugadores que construyan en el mismo mundo tendrán diferentes pueblos o ciudades con disposiciones únicas. Este aspecto de personalización no solo permite expresión creativa, sino que también fomenta la exploración y la interacción entre jugadores. Cuando visites la isla de un amigo, podrás ver una disposición completamente diferente de edificios, lo que genera un sentido de comunidad y colaboración. Existen tres tipos de pueblo en el juego, cada uno enfocado en un tipo específico de recursos. La ciudadela, un tipo de pueblo con un enfoque más defensivo y estructural, con una arquitectura imponente que representa el poder de la civilización. El pueblo agrícola, donde la prioridad es la producción de alimentos y el cultivo, lo que permite una sostenibilidad a largo plazo. Y por último, el pueblo minero. Este pueblo está centrado en la extracción de recursos, lo que favorece la industria y la creación de materiales valiosos. La interrelación entre estos tres tipos de pueblos es fundamental. Al igual que en los juegos de simulación de colonias y civilización, los pueblos se interconectan y se complementan entre sí. Por ejemplo, un pueblo agrícola podría suministrar alimentos a un pueblo minero, mientras que este último podría proporcionar materiales raros para la construcción de nuevos edificios o tecnologías. De esta manera, el juego fomenta la cooperación y el comercio entre jugadores. El juego también cuenta con un sistema de mercado y comercio, aunque de manera simplificada. Permite a los jugadores ganar oro a través de la venta de recursos o la conversión de materiales en objetos valiosos a través de un comerciante que visitará tu pueblo. Aunque este sistema es básico de lanzamiento, se espera que se expanda en futuras actualizaciones y DLCs. Lo interesante de la construcción de ciudades en Towers of Agasba es que los jugadores no solo están construyendo infraestructuras, también están creando un espacio visualmente atractivo. El juego incluye de lanzamiento más de 100 elementos decorativos, desde pequeñas vallas hasta grandes estatuas y molinos de viento. Los jugadores tienen la posibilidad de diseñar su propia aldea de fantasía, ya sea un pueblo pintoresco junto al mar, un pueblo agrícola rodeado de campos o una ciudad minera en lo más profundo de un cañón montañoso. La creatividad es ilimitada y el mundo en Towers of Agasba se convierte en un lienzo en blanco para que los jugadores expresen sus ideas y construyan la ciudad de sus sueños. Además, la personalización no solo se limita a la construcción de edificios, también se pueden crear parques, jardines, templos y santuarios, lo que otorga aún más herramientas para que los jugadores hagan que su mundo se sienta único. En Towers of Agasba, la exploración y el descubrimiento son elementos cruciales para la experiencia del jugador, y juegan un papel importante en el desarrollo de la historia y el mundo del juego. Aunque en un principio el título pueda parecer que tiene un enfoque lleno de vida y mágico, también contiene elementos más oscuros y misteriosos que invitan a los jugadores a sumergirse en un mundo que es tan hermoso como inquietante. Esta combinación de tonos inspirada en juegos como Shadow of the Colossus y películas como La princesa Mononoke permite crear una atmósfera única en la que el jugador se siente tanto maravillado como intrigado. Uno de los apartados más distintivos del mundo de Towers of Agasba es el Witherland o la Tierra Marchita, una vasta región que inicialmente cubre aproximadamente el 70% de la isla al inicio de tu partida. Este es un terreno desolado y no se puede construir ni cultivar en él, lo que representa un obstáculo temprano para los jugadores. La presencia de estas tierras marchitas no solo sirve como un desafío para el jugador, sino también como una herramienta narrativa que genera tensión similar a la atmósfera de abandono y desolación que se experimenta en Shadow of the Colossus. El proceso de restaurar la tierra marchita es más desafiante a medida que avanza la partida. Los enemigos se vuelven más peligrosos y los materiales necesarios para restaurar estas áreas son más difíciles de conseguir. Esto crea una progresión lógica en la que el jugador comienza con tareas relativamente simples como restaurar los primeros biomas, como el bioma templado o el bioma tropical, pero a medida que avanza los desafíos se intensifican preparando a los jugadores para enfrentarse a una mayor complejidad. Una vez que se restauran ciertas regiones, los jugadores pueden empezar a construir sus ecosistemas y ciudades, lo que les otorga acceso a nuevas estaciones de trabajo y recursos para fabricar herramientas y armas. A diferencia de otros juegos, la narrativa de la historia no es lineal ni directa en Towers of Agasba. En lugar de un gran conflicto épico que impulsa la historia, el jugador descubre fragmentos de la historia antigua de la civilización Shimu a través de la exploración. En lugar de seguir una trama central, los jugadores pueden encontrar reliquias, ruinas y artefactos mientras exploran el vasto mundo. A medida que avanzan, pueden desentrañar el misterio de por qué la civilización Shimu se desvaneció y qué ocurrió en el pasado. El enfoque aquí es el descubrimiento por parte del jugador. En lugar de recibir toda la información de una vez, el jugador debe investigar y explorar el mundo, encontrando pistas y piezas de la historia que se pueden armar como si fuera un puzzle de forma gradual. Este tipo de narrativa fragmentada fomenta la imaginación del jugador, permitiéndonos crear nuestra propia interpretación de los eventos pasados a medida que los descubrimos. Este enfoque también inspira un sentido del misterio y la curiosidad, donde el jugador nunca está completamente seguro de lo que sucedió, pero puede construir teorías propias y vislumbrar el pasado mientras explora el entorno. No solo descubriremos fragmentos de la historia a través de los artefactos, sino que también tendremos la oportunidad de construir un museo para exhibir los objetos y reliquias que encontremos. Este museo se convierte en una parte física del mundo donde nosotros podemos ver el progreso en el descubrimiento de la isla. A través de estos artefactos estudiados en el museo, revelaremos detalles adicionales sobre la cultura Shimu y los eventos que llevaron a la caída de la civilización. Además, un NPC, una historiadora llamada Wen, juega un papel clave en este proceso. Ella nos recompensará con recetas y más información sobre el mundo a medida que descubrimos y coleccionamos reliquias, lo cual no solo enriquecerá la historia, sino que también nos motivará a explorar más profundamente el mundo en busca de secretos. El mundo de Towers of Agasba no es un espacio estático. Está lleno de habitantes extraños y personajes que añaden capas a la historia y complejidad al entorno. Algunos de estos personajes formarán parte de tu equipo, mientras que otros son habitantes misteriosos que permanecen en la tierra marchita esperando a ser descubiertos. Estos personajes, aunque no siempre nos ofrecerán respuestas claras, nos ayudarán a construir un mundo rico en matices que va más allá de las mecánicas del juego. La narrativa del juego está diseñada para ser menos convencional, evitando las típicas historias de salvar al mundo. En cambio, se centra en relatos más irónicos, conmovedores y hasta algo peculiares. Es una narrativa que se despliega lentamente y la historia está llena de pequeños matices que los jugadores descubrirán a medida que exploran. Todo esto hace que el mundo de Towers of Agasba se sienta más como un lugar real, donde las historias del pasado están a la espera de ser desenterradas por aquellos lo suficientemente curiosos para buscar. El multijugador juega un papel importante al fomentar una experiencia social en la que hasta cuatro jugadores pueden colaborar, explorar y compartir sus mundos con otros. Sin embargo, el enfoque no está en la competencia ni en un entorno de servidores dedicados, sino en un formato más relajado y cooperativo, similar al de Animal Crossing. Cada jugador tendrá su propia isla que se puede personalizar y desarrollar a su gusto, mientras que los jugadores pueden visitar, interactuar, comerciar y, por lo que hemos visto en los trailers, luchar codo con codo en la zona marchita. Las interacciones entre jugadores se mediarán a través de un sistema de divisa de amistad, una moneda emocional y virtual basada en las decisiones del jugador y su comportamiento en el mundo del juego. Este sistema no solo será una métrica de moralidad, sino que también tiene un impacto directo en las relaciones entre los personajes y en las interacciones con los demás jugadores. El sistema de amistad está diseñado para fomentar la moderación y el equilibrio entre el comportamiento de los jugadores. A través de las elecciones buenas o malas dentro del juego, los jugadores ganan o pierden puntos de amistad. A diferencia de otros juegos de supervivencia que se enfocan en la acumulación y el acaparamiento de recursos, Towers of Agasba utiliza este sistema como una forma de enseñar a los jugadores sobre la importancia de la moderación y las decisiones responsables. En muchos otros juegos, las dinámicas de progreso suelen estar relacionadas con la competencia y la explotación de recursos, pero este sistema introduce un enfoque más equilibrado, donde las acciones tienen consecuencias que afectan tanto al mundo del jugador como a las interacciones con los demás. Por poner un ejemplo de cómo funcionaría este sistema, un jugador que elija ayudar a otros, compartir recursos y comportarse de manera altruista verá una subida en su puntuación de amistad, lo que podría dar lugar a mejores relaciones con otros personajes y un impacto positivo en su propio desarrollo. Por el contrario, un jugador que tome decisiones más egoístas o destructivas podría ver cómo disminuye su puntuación de amistad, lo que afectaría su capacidad para obtener beneficios en el juego o interactuar con otras personas. Este sistema crea una dinámica social rica donde el comportamiento de los jugadores tiene repercusiones que trascienden el ámbito de la competencia y se centran en el desarrollo de comunidades saludables. Aunque el sistema de amistad es un aspecto único e innovador, la experiencia multijugador en Towers of Agasva también se caracteriza por ser un entorno cooperativo en el que los jugadores pueden colaborar sin presiones competitivas. El juego no es un juego en línea en tiempo real o un juego con servidores dedicados, sino que funciona más como un espacio donde los jugadores pueden visitar las islas de los otros y compartir su progreso. Cada jugador tiene la posibilidad de invitar hasta 4 visitantes a su isla donde podrán explorar, comerciar y compartir recursos y creaciones. Esta dinámica es ideal para los jugadores que desean colaborar y ver cómo otros abordan las mecánicas del juego de manera diferente. Por ejemplo, mientras que un jugador podría centrarse en desarrollar un pueblo agrícola con abundantes cosechas, otro podría estar más interesado en la minería o la construcción de estructuras avanzadas. Este enfoque en la especialización permite que los jugadores se ofrezcan ayuda mutuamente. Al visitar las islas de los otros, los jugadores pueden descubrir nuevas criaturas o recursos que no habrían encontrado en su propio camino de desarrollo y añadirlas a sus shimudex. Esto crea una diversidad de elecciones y un ambiente en el que cada isla es única. Towers of Agasva no es un juego gratuito. Podrás hacerte con una copia del juego a través de Steam por 30 euros de lanzamiento o equivalente en tu moneda local y estará disponible para PC y consola, en un principio solo para PS5, desde el 19 de noviembre de 2024. Su lanzamiento será en acceso anticipado, lo que significa que el juego no estará completo e irán añadiendo más contenido a medida que avance el desarrollo a la vez que van puliendo fallos y bugs. La clave tras esta decisión, según nos cuentan los desarrolladores, es la interacción directa con la comunidad. Al ser un título de acceso anticipado, Towers of Agasva puede involucrar a los jugadores en el proceso de desarrollo, lo que permite un ajuste más preciso y refinado de los sistemas clave del juego. Este enfoque asegura que el juego se mantenga dinámico y adaptable a las necesidades y sugerencias de la comunidad, lo cual es crucial para equilibrar y pulir las mecánicas del juego a medida que avanza su desarrollo. De esta forma se introducirá contenido nuevo y características basadas directamente en los comentarios de los jugadores, lo que significa que la experiencia de Towers of Agasva continuará evolucionando y mejorando a lo largo del tiempo. El acceso anticipado es sólo el comienzo de lo que promete ser una experiencia expansiva. La hoja de ruta pos lanzamiento de Towers of Agasva incluye una variedad de actualizaciones y expansiones que continuarán ampliando el juego durante los meses siguientes. El desarrollo no se detendrá tras el lanzamiento y los jugadores pueden esperar nuevos contenidos, sistemas y características basadas en la retroalimentación de la comunidad. Echando un vistazo a la hoja de ruta que han publicado los desarrolladores, podremos ver que tendremos actualizaciones de calidad de vida, pulido y arreglo de fallos, nuevas regiones para explorar y nuevas líneas de misiones, nuevos personajes y mecánicas como un modo de juego offline y mejoras en el planeador, la introducción de un modo fotográfico y emotes para una mayor interacción social, nuevos tipos de monturas y sistema de gestión de monturas, expansión de las actividades multijugador y la posibilidad de introducir crossplay entre PC y consola, mejoras en la IA de los habitantes de las aldeas y funcionalidades de la Simudex, nuevas regiones y líneas de misiones de los territorios marchitos, introducción de combates con demonios gigantes marchitos y efectos ambientales más desafiantes, nuevas criaturas y un sistema de relaciones entre criaturas, un nuevo tipo de bioma basado en el agua, nuevas aldeas de pesca, criaturas, vegetación, nuevas misiones y personajes, nuevas regiones, efectos ambientales calientes y un sistema de felicidad del pueblo, nuevas opciones para la personalización de las construcciones y más aumentos de niveles de torres y nuevas misiones principales. Los desarrolladores consideran fundamental escuchar a los jugadores para mejorar y ajustar el juego según sus sugerencias. Los comentarios de la comunidad serán cruciales para tomar decisiones en cuanto a nuevas características y ajustes en el juego garantizando que se ofrezca la mejor experiencia posible. La participación activa de los jugadores junto con el apoyo constante del equipo de desarrollo permitirá que Towers of Akashba crezca y evolucione adaptándose a las necesidades y deseos de la comunidad. A su vez, la hoja de ruta se expandirá con el tiempo, incorporando nuevas ideas, características y sistemas basados en las experiencias de los jugadores, lo que hace de este proyecto una experiencia dinámica y en constante evolución. Towers of Akashba se presenta como un proyecto verdaderamente innovador y ambicioso que ofrece una experiencia única dentro del género de los juegos de mundo abierto y sandbox. Con su enfoque en la creación dinámica de ecosistemas, la personalización profunda de las islas y una interacción significativa entre los jugadores y su entorno, el juego logra destacar como una propuesta fresca y envolvente. Towers of Akashba se presenta como una obra que combina creatividad, exploración, cooperación y desarrollo ecológico de una manera única. Su enfoque en dar a los jugadores herramientas para moldear el mundo a su alrededor, mientras que se enfrentan a desafíos complejos y descubren un rico trasfondo narrativo, establece un nuevo estándar en los juegos sandbox. La colaboración continua con la comunidad, a través del acceso anticipado, asegura que el juego se mantendrá fresco y en constante evolución, haciendo que cada nuevo parche y expansión sea una emocionante oportunidad para vivir una experiencia única que yo no pienso perderme. ¡Suscríbete al canal!